Según San Juan, capítulo 19, del versículo 31 al 39, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado por él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este es uno de los episodios más enigmáticos de la pasión y crucifixión de Jesucristo, debido sobre todo a que de los cuatro evangelios canónicos este suceso tan solo aparece recogido en el de San Juan. Asimismo, otro de los misterios que se revelan habla acerca de la sangre y el agua que emanaron del cuerpo de Cristo al ser alanceado. ¿Obra de un milagro quizás? Por otra parte, cabe destacar que los evangelios no hablan de la identidad de aquel soldado romano que atravesó con su lanza el costado de Cristo, pero sí lo menciona Nicodemo en el siglo IV, dándole el nombre de Centurión Longinos. Pero, ¿dónde se encuentra la santa lanza? ¿Es cierto que existen cuatro supuestas lanzas en el mundo? ¿Cuál es el verdadero poder de esa lanza? ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué testimonio fue el primero en hablarnos de su existencia? ¿Es verídico que Hitler sentía una especial obsesión por dicha reliquia? Para desvelarnos estas y otras incógnitas, contamos hoy en Luces en la oscuridad con Monserrat Rico Góngora, escritora y autora de La Abadía Profanada. Monserrat Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Monserrat. El capítulo de la lanza, o mejor dicho, el capítulo de esa lanzada que adelantó la muerte de Jesucristo cuando aún se encontraba en la cruz, tan solo es recogido por uno de los evangelios canónicos, el de San Juan. ¿Qué es lo que podemos leer en estos versículos? ¿Y por qué el hecho de la lanzada no aparece en ninguno de los otros tres evangelios? Efectivamente, el único que recoge este hecho es el evangelio de San Juan, en el capítulo 19. Y los evangelios sinópticos de Marcos, Mateos y Luca no hacen ninguna mención a este episodio. Lo que conocemos sobre la santa lanza, sobre todo sobre la naturaleza excepcional que toma junto con el santo Grial, se lo debemos casualmente a un evangelio apócrifo que es el de Nicodemo, también conocido como Atas de Pilato o Hechos de Pilato. Hablabas antes de Nicodemo, en este evangelio apócrifo del siglo VI d.C., ¿qué es lo que cuenta Nicodemo? Sí, el evangelio de Nicodemo es un evangelio del siglo VI, al que le prestó muchísima atención Gregorio de Tours en la historia de los francos, y más tarde ya en el siglo XIII, Jacobo de la Vorágine en la leyenda áurea, leyenda doré. Este manuscrito que comienza a circular en 1260 fue casualmente uno de los que más copias se hicieron manuscritas en la Edad Media. No obstante, a pesar de que, como decimos, empieza a circular en 1260, en el inconsciente del medievo colectivo tenía que estar muy interiorizada la idea de que existe una lanza y que es Cayo Casio Longinos quien alancea a Jesucristo y quien se hace cargo de guardar durante todos estos siglos las reliquias de Jesucristo. Las reliquias me vengo a referir no solo a la santa lanza, sino también al supuesto santo sudario, la corona de espinas, la cruz. Entonces, antes de la leyenda áurea, ha fijado su atención, al menos en la santa lanza y en el santo grial, Cretien de Troyes en su obra Percival. Aquí aparece por primera vez, hay una escena en que se ve una doncella que saca una lanza con la punta blanca de la que, de forma subliminal, nos está indicando que es con la que se ha lanceado a Jesucristo. Sale una gota de sangre de la punta y, a continuación, sale con una bandeja llevando el grial, aunque tampoco se nos dice que es el grial. Has hecho mención a la leyenda áurea. Cuando hablas de leyenda áurea, ¿te estás refiriendo entonces para que no nos vayamos a perder? La leyenda áurea me vengo a referir a uno de los manuscritos que también tocan como personaje principal a la figura de Nicodemo, pero que empieza a circular en 1260 de Jacobo de la Orágine. O sea, te habla casualmente de toda la peripecia de Nicodemo. Esa sería la leyenda áurea, la que habla de Nicodemo. Sí, sí que es cierto que no hemos hecho hincapié en ello y es necesario decirlo, que el Evangelio de San Juan, eso sí que aparece, nos explica que cuando es el cuerpo de Jesucristo, se descuelga de la cruz en el Golgota, quien se encarga de ungir la mirra y el aloe, como lo hacían los judíos, la tradición judía, es casualmente Nicodemo. Nicodemo y José de Arimatea. José de Arimatea se llevan el cuerpo de Jesús porque se acerca el día solemne de la Pascua, lo depositan en una tumba nueva, que se estrena en ese momento, y ellos, según la tradición judía, ungen la mirra y el aloe. Entonces, la leyenda explica, hay que saber distinguir siempre la historia de la leyenda. La leyenda es algo que tiene que tener siempre un fundamento histórico, pero que se pierde, se pierde. Lo único que podemos saber, según los textos canónicos, es lo poquito que nos explica el Evangelio de San Juan, y poco más. En algunos apócrifos ya hemos dicho que aparecen otras cosas, pero hay que tener en cuenta que los apócrifos han sido descartados por la Iglesia en el concilio de Nicéa del 325. Y hablando de esos concilios, porque otra de las paradojas sobre la Santa Lanza es que ni los evangelios canónicos, autorizados por la Iglesia en el concilio de Nicéa en el año 325, ni los apócrifos, esclarecen en qué costado recibió Jesucristo la lanzada. Eso, por mucho que nos molestemos en buscar, primero porque la escena de la lanza solo aparece en uno, y en ese Evangelio no se nos dice para nada en qué costado ha sido alanceado Jesucristo. Monserrati, si lo de Nicodemo es una leyenda obria, si es una leyenda y las leyendas ya sabemos lo que son, porque a lo mejor una leyenda se ha creado a consecuencia de un rumor malentendido, o de una fábula, o cuentacuentos, por ejemplo, ¿cómo saber que verdaderamente eso ocurre así? Eso hay que saber distinguir la fe de la ciencia. Aquí no podemos entrar en debates teológicos. En lo que hay, hay. Los evangelios que admite la Iglesia son cuatro, como cuatro son los puntos cardinales. El resto es parte de evangelios apócrifos que, de alguna manera, saltaron a la tradición oral y escrita, y a partir de ahí se fueron adornando. Pero has de pensar también, Pedro, que los evangelios canónicos son muy fragmentarios, y se han embellecido casualmente con tradiciones orales y escritas, porque todas las escenas del buey y la mula, de los reyes magos de Oriente, incluso de la ascendencia de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santana, son cosas que no pertenecen absolutamente a ningún evangelio canónico. Es curioso. Sí, es curioso. Porque, Monserrati, si observamos, por ejemplo, cualquiera de las imágenes de Jesús en la cruz, cualquier persona que se acerca a algún iglesia, a alguna capilla, la herida de la lanzada aparece en el costado derecho. Siempre en el costado derecho. Es curioso. Esto realmente no sabemos si fue así, porque ¿qué hipótesis se barajan? El padecimiento tras la lanzada hubiera sido distinto, dependiendo del lado donde se hubiera herido. Porque, claro, ¿qué resultados físicos se obtendrían dependiendo del emplazamiento de la lanzada? No es lo mismo la derecha con la izquierda. Mejor con la izquierda hubiera sufrido menos Jesús de Nazaret, y con el derecho menos, o al revés, dependiendo un poco hacia dónde fue esa lanza, hacia más arriba del corazón o hacia más el costado. ¿Cómo estar tan seguro de eso? ¿Y por qué derecha y no izquierda? Sí, vamos a ver. Si observamos la iconografía, ya sea en el Renacimiento o en el Barroco, siempre aparece la lanzada en el costado derecho. Buscar arte anterior al 680 con la lanzada resulta bastante inútil, porque hay que tener en cuenta que hasta el sexto sinodo de Constantinopla, que se celebra en el año 680, no existe la crucifixión como tal, sino que Cristo es adorado en la forma del Cordero Redentor. O sea, que antes de esa fecha es imposible buscar ninguna muestra iconográfica. Entonces, yo he de advertir que yo soy escritora y historiadora, para nada soy médico, y aquí sí que he necesitado el asesoramiento de un médico. Yo quisiera, bueno, no equivocarme a la hora, ni tergiversar las palabras con las que él me asesoró. Pero podían haber ocurrido dos cosas. O sea, indudablemente, era más factible una muerte instantánea si se hubiera dado un lanzazo en el costado izquierdo, porque podría haber tocado, según el espacio intercostal, directamente el corazón, y eso era una muerte súbita. Si tenemos que atender, por ejemplo, a la Sábana Santa de Turín, que sería otra cuestión para otro día, ahí sí que se demuestra que, de haber sido el sudario de Jesucristo, la lanzada había sido dada en el sexto costado intercostal derecho. Bien, podían haber ocurrido dos cosas, ¿no? Tanto en la parte derecha como en la izquierda. Habíamos dicho que en la izquierda, prácticamente, la muerte hubiera sido instantánea, porque teníamos el órgano del corazón. Es cierto que podría haber tocado la pleura y el pulmón. Sin embargo, hubiera producido una especie de motórax en el derecho, ¿no? Se hubiera ido hinchando el pulmón. En el derecho había más posibilidad, efectivamente, había más posibilidad de haber sobrevivido en el costado derecho. Pero hay que tener en cuenta que muchos crucificados lograban sobrevivir. Porque si a uno lo crucifican, solamente por el mero hecho de estar crucificado, no hace falta que le claven los clavos, crucificado, la persona se asfixia porque no hay movimiento. Efectivamente. Además, alguna manera también de alargar el sufrimiento, te ponían un madero en los pies, te morías ahogado, ¿no? O sea, no tenías oxígeno para respirar. Entonces, de haberse dado en el costado derecho, por el asesoramiento, te comento, de este médico, había una posibilidad de supervivencia, entre otras cosas porque podía haber tocado perfectamente la pleura y de ahí el pulmón. No obstante, la objeción que me comentó este médico es que, según el Evangelio, sale sangre y agua. Ese agua podía haber sido producida por un edema pulmonar debido, casualmente, a toda la tortura anterior que había sufrido Jesucristo. Ahora bien, su objeción era que los testigos, para un testigo que en aquel momento no entendía, hubiera sido muy difícil poder reconocer la emisión de agua y sangre por separado. Y de hecho, el Evangelio te dice que primero sale la sangre, lógicamente, y luego agua. En cualquier caso, lo que se hubiera podido ver es una sangre diluida por el propio agua. Pero era difícil para los testigos en la posición en que se tenían que encontrarse, se supone que un crucificado siempre está a mucha más altura que nosotros, para que pudieran haber visto la emisión de dos líquidos de forma distinta. Esa es la primera objeción que hace un médico. La segunda objeción ya es de tipo teológico. Y esto sí que ya lo habla el Evangelio, ¿no? Se dice que Cayo Casio Longinos, cuando alancea Jesucristo, hace que se cumpla la escritura que dijeron no le quebrarán hueso alguno y mirarán al que traspasaron. Por eso no le quebraron los huesos de las piernas. Sí, pero él no lo hizo de forma deliberada para nada. Si no es que él se acerca a Jesucristo y normalmente lo de romper las piernas era, pongámoslos entre comillas, una manera humanitaria para aligerar la muerte. Descendían un poco más y por consiguiente se ahogaban antes. Efectivamente, ya no tenía un punto de apoyo. Entonces, por su propio peso, se acababan ahogando. O sea, que era una manera, una medida humanitaria. Bien, él cuando se acerca a Jesucristo se da cuenta de que ya está muerto y piensa que, bueno, que ya no es necesario que le rompa las piernas porque está muerto. Pero se ensaña entonces con un cadáver. Si él no le rompe las piernas porque considera que está muerto, ¿por qué le clava una lanzada? O sea, él de forma poco deliberada le clava la lanzada. Pero es que tenemos que tener en cuenta que los muertos no sangran. Y ese muerto sangró. Entonces se nos plantea el dilema teológico de que posiblemente a lo mejor aún no estaba muerto. Monserrat, durante siglos, las reliquias pertenecientes a la pasión y crucifixión de Jesús han sido buscadas por todo el mundo para afianzar aún más la fe de los creyentes. Una de las primeras búsquedas tenemos que situarla concretamente en el siglo IV después de Cristo cuando Helena, madre del emperador Constantino, comenzó dicha búsqueda. ¿Nos podrías explicar cuál fue la razón por la que, y digo ahora, Santa Helena, empezó a buscar estas reliquias? ¿Cómo pudo encontrarlas si es que las encontró? Es cierto que, según cuenta la leyenda, fue gracias a un sueño que tuvo su hijo Constantino donde se le apareció un ángel en la víspera de la batalla contra Magencio. Estamos hablando ya en el año 312, o sea que nos estamos aproximando al concilio de Inicia del año 325, ¿no? Sí, efectivamente. Todo puede tener una relación. Todo cuadra, sí. El emperador Constantino, efectivamente, en la víspera de la batalla de Puente Milvio contra el bárbaro Magencio, tiene un sueño, se le aparece un ángel y le dice Con este signo lo vencerás. Se refiere a que si combatía con el signo de la cruz, vencería al enemigo. Y así fue, venció al enemigo. Entonces, a partir de ese momento, la encargada de buscar, en este caso, la cruz en la que había sido crucificado Jesucristo, es su madre, que posteriormente sería canonizada como Santa Helena. Dicen, dicen, la leyenda, todo esto es leyenda. Detrás de toda la leyenda siempre hay algo de historia. La leyenda es casualmente una deformación a través de los siglos de algo que, de alguna manera, fue real. Estira del hilo de la leyenda y encontrarás la historia, ¿no? Ella, dicen que recurre al único hebreo llamado Judá, que conocían el lugar donde estaba enterrada la cruz, y se va a los lugares santos a buscar las reliquias de Jesucristo. Esto cuenta la leyenda. Y logra encontrar la veracruz. No obstante, hablando de la Santa Lanza, que es el capítulo que nos estamos hoy refiriendo, la primera noticia que se tiene de ella es casualmente también del siglo VI, y nos la da San Antonio de Piacenza. Él, en la descripción de los santos lugares, dice que ha visto no solo la Santa Lanza, sino también la corona de espinas, el santo sudario. De la Santa Cruz no habla, posiblemente porque ya la haya recogido. ¿Quién fue el que recogería entonces todas esas reliquias de Jesús? La cruz, la corona de espinas... Se supone que todo esto lo recoge José de Arimatea. A José de Arimatea. A quien, bueno, José de Arimatea y Nicodemos son los que retiran el cuerpo. Y él es el que es encarcelado, está 40 años en la cárcel, encarcelado, acusado de haber robado el cadáver. Entonces, luego es liberado, en una medida de gracia, por el emperador Vespasiano, gracias a que ha curado de la lepra a sus hijos. Pero es curioso porque José de Arimatea, si no recuerdo mal, corrígeme si estoy equivocado, Montserrat, él empieza a escribir sobre la figura de Jesús 34 años después de la muerte de éste. Es más, él no había conocido personalmente a Jesús de Nazaret. Bueno, se cuenta en los evangelios, en este caso en las actas de Pilato, y se cuenta también en el de San Juan. Esto sí, que él es el que retira el cuerpo. O sea, que sí que presencia en el de San Juan, sí. Sí, pero por ejemplo, no llegó a conocer a Jesús como persona. Sí lo recogió, pero no llegó a tratar, a tener relación directa con los apóstoles. Bueno, pero se dice que era un discípulo secreto de Jesús. Era un rico comerciante judío, José de Arimatea. Y a él le permiten retirar el cuerpo de... No hay que confundirlo con la persona que lo acompaña, que es Nicodemo, que sí que es cierto que este evangelio apócrifo se escribe seis siglos después. Pues sí, pero no tenemos que confundirlo. Pero sí, sí, que José de Arimatea es coetáneo a Jesucristo y de hecho él retira el cuerpo y es el que lo unge. O sea, que necesariamente lo tiene que conocer. 40 años en la cárcel, o sea, que escribió sobre Jesús 34 años después de la muerte. Bueno, es que en realidad él no escribe, él es protagonista de estas historias, pero él no es el redactor. ¿Quién es el redactor entonces de esta historia? Del evangelio de San Juan no se sabe saber. San Juan evangelista, pero no tenemos que confundirlo con el evangelio de Nicodemo de seis siglos después. Claro, no está claro. Después de seis siglos se puede haber tergiversado todo. Pero sí que es cierto que José de Arimatea parece que incluso recibe el permiso de Pilato de retirar el cuerpo. Y él había sido su discípulo secreto, o sea, que necesariamente lo había conocido. Hablando de ese discípulo secreto, Monserrat, que estás más que bregada en este asunto, se dice que María Magdalena era otro discípulo secreto de Jesús. Es más, se llegó a decir que San Juan era una mujer. Yo en estas cosas soy bastante escéptica. ¿Salía en algún que otro pergamino de esos añados en el currán? Sí, San Juan Bautista, no sé si te refieres a San Juan Bautista. No, no, no. ¿Te refieres a ese San Juan? No, no, me refiero al San Juan que escribió en los evangelios, que acompañó a uno de los hijos predilectos, al más joven, al más niño, al que era niñada. Bueno, esto yo no te sabría decir porque no me gusta bregar en asuntos que no lo sé, pero indudablemente no sé si María Magdalena fue discípulo secreto o no, pero de cualquier modo los evangelios nos la presentan como una persona que sufre hasta lo indecible la muerte de Jesucristo. De hecho, a la primera persona en el evangelio de San Juan a la que se aparece Jesucristo es María Magdalena. Y hay una cosa muy curiosa, muy curiosa, que esto sí que puede suscitar la polémica y está dentro de un evangelio canónico. Y es que en el momento en que aparece María Magdalena toca a Jesucristo y le dice, no me toques mujer que aún no he subido al Padre. Es él el que le dice que no ha subido al Padre. Esto lo puede mirar cualquier persona en los evangelios. Si subir al Padre significaba estar ya muerto, el mismo Jesucristo le estaba diciendo a María Magdalena que aún no se había muerto. Y le dice, pero ve y dile a mis discípulos que subo a su Dios y a mi Dios. O sea, de alguna manera es como si le estuviera diciendo, pero por si acaso, por si acaso di que me he muerto, no sé a qué. Esto sí que aparece en el evangelio de San Juan. O sea, no es ninguna invención, lo puede mirar todo el mundo. Seguimos hablando con Monserrat Rico Góngora, escritor y autora del libro La Abadía Profanada. Un tema a recomendar, un libro a recomendar. Monserrat, ya para ir finalizando, cuatro han sido las lanzas que se han disputado el honor de haber traspasado el cuerpo de Cristo. Una se dice que está en el Vaticano, otra en París, la siguiente en Cracovia, en Polonia, y la última perteneciente a los Habsburgo y que se encontraba en el Palacio Habsbur de Viena. Cuatro lanzas, cuatro partes del mundo, cuatro historias diferentes. Entonces, ¿cuál es la historia de cada una? ¿Cuál dirías tú que es la verdadera, la que realmente dio muerte a Cristo en la cruz? A ver, yo no puedo inclinarme a decir cuál sería la verdadera, pero sí que te puedo explicar la historia de la que, de alguna manera, más ha convulsionado el siglo XX, por lo que significó para un personaje trascendente de este siglo, que fue Adolf Hilder. En este caso, sería la que se encontraba, integraba en las insignias de los Habsburgo, en el Palacio Habsburgo. Casualmente, esta lanza ya había despertado un interés extraordinario sobre Hilder cuando era un miserable pintor de acuarelas, un año antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, en 1913. Entonces, él, para combatir el frío del invierno, solía pasear por los corredores de ese palacio y estaba muy fascinado por esa lanza. Esta fascinación no se dio a conocer, casualmente, hasta unos años después, hasta 1972. Se tardó mucho en conocer esto y te diría que, en poder vincular su obsesión por el Grial y la lanza hasta este año, en que, bueno, después de un riguroso estudio, yo he podido demostrar que también buscó el santo Grial aquí en Barcelona y que fue recibido Hitler por el padre Andrés Rípol, a quien se lo solicitó, ¿no? En este caso, te diría que esta santa lanza tiene una historia curiosa porque se decía que había llegado a Europa durante la Primera Cruzada procedente de Antioquía en 1098. Pero la tradición germana anticipaba mucho, mucho esa fecha porque decía que ya la había llevado Carlo Magno y no tenemos que olvidar que Carlo Magno, claro, se coronó emperador en Aquixran en el año 800, o sea que eso nos anticipa bastante la fecha supuesta. Entonces, según la tradición germana, se decía que esta santa lanza la había tenido en su poder Heinrich el Cazador, que había sido el fundador de la Real Casa de Sajonia, que pasó por cinco manos, por la mano de cinco monarcas de Sajones, y que de ahí pasó a los Jogestaufen de Suabia, hasta que llegó a manos de Federico Barbarroja. Y que, casualmente, igual Carlo Magno que Federico Barbarroja, al dejarla caer accidentalmente, murieron. O sea, había también alrededor de... Un halo de misterio. Pero es que este halo de misterio todavía, en el siglo XX, seguía estando vigente, porque hay una cosa curiosísima. Y es que esta lanza, cuando se toma, cuando Austria se incorpora al Tercer Reich en el año 1938, en octubre de ese año, se incorpora en marzo y en octubre, Hitler manda que se lleve la santa lanza en un tren blindado, custodiado por guardias SS, casualmente a la iglesia de Santa Catarina de Nuremberg, que era el hogar espiritual del pueblo alemán. Y se guarda en una cámara acorazada. Y ahí permanece, primero en el vestíbulo, luego en la cámara acorazada, hasta que acaba la guerra. Y, casualmente, esa lanza es encontrada entre las llamas humeantes de la ciudad medieval de Nuremberg, donde iba a tener lugar uno de los procesos más importantes de la historia. El 30 de abril de 1945, la toma en nombre de Estados Unidos el teniente William Horne. Es curioso porque, aproximadamente a esa misma hora y ese mismo día, a muchos kilómetros de distancia, se daba un tiro en el búnker Adolf Hitler. O sea, que el halo de misterio permanecía. Montserrat, tú has estudiado ese proceso misiánico, crístico, como es el de la pasión y muerte de Jesús, la santa lanza, esa lanza que por destino, fatídico destino para Jesús de Nazaret, le daba más muerte en esa cruz. ¿Cuántos autores han querido darle, o buscarle los tres pies al gato, darle la vuelta a esta historia, a esta leyenda que para los creyentes, para los católicos, no deja de tener su credo, su misterio, y han querido darle un halo de una historia antinatural? Yo no sé, verdaderamente, porque aquí los autores de esos libros, fantásticos libros, sois vosotros, si verdaderamente detrás de toda esa historia que nos han contado, desde el Vaticano, la Iglesia, sus ancestros, etc., etc., es una verdad tal y como nos ha llegado a nuestros días, ¿no? Ya sabemos que lo del 25 de Navidad, pues, otra fecha. Sí, es el natalicio del sol invicto. Ya sabemos lo del pesaclo que es, el tema de la cuaresma, etc., etc. Nos tenemos que plantear, por otra parte, porque una cosa es la leyenda, otra cosa son los datos y acontecimientos históricos fehacientes que se pueden contrastar y demostrar. Podemos demostrar y contrastar, mostrar según tus investigaciones y estudios, que Jesús de Nazaret, ese Jesús de Nazaret, murió en una cruz, como nosotros lo podemos observar hoy, que estuvo crucificado, que era nuestro Jesús de Nazaret, o era algún Jesús de Nazaret, algún líder político, espiritual o religioso de aquella época, porque de Jesús había muchos que mueresen en la cruz en tiempos de los romanos, casi todos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos dar credo, credibilidad a lo que hoy, por ejemplo, podemos llegar a leer en cualquier volumen literario? Yo nunca busco soluciones fáciles y enigmáticas a los libros, porque sería una pena después de que detrás hay tres años de investigación y de que has buscado testimonios, o sea, no es el tipo de libros que yo hago. En el sentido de qué es lo que tenemos que creer, Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar con el mensaje de Jesucristo es un gran mensaje, que me parece que eso es lo más válido y todo lo demás son habitamentos, ¿no? Que fue un líder espiritual, indudablemente tuvo que serlo cuando aún después de dos mil años nos estamos haciendo estos planteamientos y estas cuestiones. Que murió o que no murió en la cruz, pues particularmente a mí tampoco me importa mucho si murió o si no murió. En cualquier caso, padeció por la humanidad. Si María Magdalena fue su esposa o no, pues tampoco tiene demasiada importancia, creo que a estas alturas del siglo. Creo que nos tenemos que quedar con el mensaje y yo como persona que además me defino agnóstica, creo que tiene un doble valor el que yo diga esto, ¿no? Porque pienso que no hay que, de alguna manera, valorar, al menos yo, no valoro más la fe de los hombres. Entonces, pienso que es lo fundamental, que cada uno ha de tener la fe que quiera, pero que la historia es la historia. Tenemos que pensar que la historia se puede manipular y falsear desde el mismo momento en que se inscribe un documento. Hablamos de historia, la historia, cuando aparece un documento, todo es histórico, pero la historia siempre la escribieron los que ganaron. Y los que ganaron tenían capacidad para falsear el documento, lo que quiere decir que muchas cosas nos van a quedar siempre en el aire. Pues Montserrat Rico Góngora, pues felicidades, que tengas muchos éxitos, más de los que estás cosechando es casi imposible, pero felicidades por todos ellos y hasta cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.